¡Hola, hola amiguitos y amiguitas! Hoy vamos a dibujar y colorear un búho. Lo primero que haremos es dibujar un búho. Dibujamos el cuerpo, el pico, los ojos, el pecho, y las orejas. También dibujaremos una rama. Ahora vamos a remarcarlo. El día de hoy vamos a colorear con templos. Empezaremos a colorear el cuerpo de color azul. A continuación vamos a colorear las orejas y las alas de color celeste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!